Un verso a cada una. ¡Ay, qué lindo! ¡Que entre el Visconde, por favor! ¡Que entre el Visconde! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola, aquí está el Julgán! ¡Un saludo! Oye, nada más te faltan las mulatitas ahí. Una rubia, una trienia. Bueno, ¿qué tal Visconde? ¿Estás bien? Y en parejita, me gusta a mí. Bueno, ¿qué les tiene preparado a las chicas? ¡Ale! Yo, hace rato que la estaba mirando y me inspiré y te pedí que me dejara entrar para hacer un... Verónica Montes, Mary de los Ríos. Mary de los Ríos, Verónica Montes. Vamos, vamos con la peruana. A ver. Dice, Verónica es un hombre y no hay que decir más nada. Como le gustan los hombres, esta linda peruana. ¡Ya, vaya! Vamos a ver, vamos a ver, y para Mary de los Ríos, para ver si es un poquito mejor. No, Mary de los Ríos... ¡Ya lo tengo! Mary de los Ríos. Dice, dice así. Ella, desde que me viejo... Sí. Yo la noté enamorada. Ah, sí. Yo diría que está mojada. ¡Ay! Porque es Mary de los Ríos. ¡Ya, vaya! ¡Vamos, pequeño!